Tomad los objetivos y sacad a vuestros enemigos. Tenemos nuestro primer objetivo. En marcha. Enemigo en el centro. No hay control. Ponto caliente perdido. Tomad el objetivo. El enemigo va por delante. Ponto caliente disto. Ponto caliente disto. Ponto caliente disto. Estamos dominando. Preparaos. Nos vamos a poner en marcha. Ponto caliente disto. Ponto caliente disto. Ponto caliente disto. Nos hemos apoderado del punto caliente. Ponto caliente disto. Ponto caliente disto. Nos hemos apoderado del punto caliente. Ponto caliente disto. Ponto caliente disto. Punto caliente disputado Posición asegurada Esperad, enseguida avanzamos Ataque aéreo contra la misión Mucho cuidado Nuevo punto caliente Tenemos el punto caliente Coloco Claymore ¡Suscríbete! Tenemos el punto caliente Enseguida avanzamos Nuevo punto caliente En marcha ¡Gracias! 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 El enemigo tiene el punto caliente El punto caliente ha acabado El punto caliente ha asegurado Estamos a medio camino ¡Seguid adelante! ¡Gracias! El enemigo se ha apoderado del punto caliente ¡Vaya pegando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Unos alicina ha apostado! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Me han dado! ¡Aquí está con ustedes! ¡Preparados para avanzar! ¡Unos alicina perdidos! ¡Vamos! ¡A morir! ¡Nos hemos apoderado! ¡Unos alicina perdidos! ¡Unos alicina perdidos! ¡Unos alicina perdidos! ¡Aaah! ¡Punto caliente disputado! Wilson aliado en posición ¡Iniciando barrigo! ¡Punto caliente disputado! El enemigo se ha apoderado del punto caliente disputado. El enemigo se ha apoderado del punto caliente. ¡Molocón lanzado! El enemigo en la elevadora. El punto caliente disputado. El enemigo se ha apoderado del camino. Posición atentada. El enemigo se ha apoderado del punto caliente. ¡Molocón lanzado! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!